La Unión Europea renovó el registro de glifosato por 10 años. Se publicó recientemente en el boletín oficial. Fue un proceso que llevó más de dos años con la intervención de cuatro países en la evaluación. Fue un proceso donde intervinieron dos agencias, fundamentalmente dos agencias de la Unión Europea. La Agencia Vinculada a las Sustancias Químicas y la Agencia Vinculada a la Sanidad, la EFSA y la HEHA. Que emitieron informes favorables a la documentación presentada por el grupo de empresas que revalidaba el registro. Esa información contó con más de 100 nuevos análisis científicos a los más de 16.000 que presentaron. Por eso también lo tedioso el proceso y los cuatro países revisando la bibliografía. Y concluyeron que la revalida del glifosato tenía el sustento científico para ser dada. Finalmente la Comisión Europea validó todo ese proceso y le dio la renovación. Ya no por cinco años como fue el anterior, sino por 10 de nuevo por el rigor científico del glifosato. ¿Qué hubiera pasado si no se renovaba el glifosato? Esa es la gran pregunta. Argentina exporta a la Unión Europea alimentos por cerca de 7.000 millones de dólares. El glifosato es una herramienta fundamental en el paquete tecnológico que hace a la agricultura regenerativa, hace a la sustentabilidad de los suelos agrícolas. La siembra directa es un proceso, una tecnología que está atada al glifosato, que hubieran tenido un retroceso en todo ese camino. La revalida del glifosato permite entonces a la Argentina continuar aplicando y produciendo con glifosato, por supuesto que con las recomendaciones de las buenas prácticas. Esas exportaciones argentinas significan para el país arriba de 50.000 millones de dólares por año. Por lo tanto, la agricultura argentina está en un proceso sólido desde el punto de vista científico y también desde el punto de vista comercial para poder seguir produciendo adecuadamente y exportando a la Unión Europea sin ninguna restricción comercial. ¡Gracias! ¡Gracias!